Aquí desde Covadonga nos juntamos un grupo de argentinos, de Nicaragua, de México, de Panamá, y de qué más me olvido, y de Colombia, y Puerto Rico. Miren, bienvenidos a todos y aquí, Nicaragua ya lo dije, a los pies de la Santina, que ustedes saben que aquí nació España. Esta es la cuna de España. Entonces nosotros de corazón, ya que somos latinoamericanos, vamos a hacer una oración por Argentina. Ven Señor Jesús con la fuerza de tu Santo Espíritu, y toca la mente y el corazón de los que gobiernan Argentina, de todo nuestro pueblo que ahora está sufriendo también las consecuencias de enfermedades. Ilumínanos Señor con tu presencia, que este sol sea el rocío de tu Espíritu que llega a los corazones de cada uno de los argentinos. Te bendecimos y te damos gracias Señor en este día de Pascua, y te ofrecemos esta oración, y te ofrecemos también esta canción. Bendito seas mi Señor. Ahora anhelamos que te muevas con poder, hay un hambre profundo en nuestro ser, de verte sanando nuestra tierra. Señor pedimos, avívanos. Dios, sana nuestra nación, sana nuestra nación, sana la, sana nuestra nación. Derrama de tu Espíritu de amor, sana Señor nuestros países, sana, sana nuestra nación. Sánala, sana nuestra nación, derrama de tu Espíritu de amor. Gracias Señor porque sabemos que escuchas nuestra oración, escuchas esta canción, y escuchas el clamor que desde América Latina te hacemos hermanados a esta Madre Patria que nos ha llevado la fe. Y ahora nosotros volviendo a este lugar santo, queremos que esa fe sea multiplicada y prosperada en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, bendice Argentina y bendice Latinoamérica, desde Covadonga, la cuna de España. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! 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 ¡Viva la Iglesia!